Este es el tercer partido nuestro de este proceso y sabíamos, ya lo conocíamos a la selección de Trenquelauken y veníamos a buscar los tres puntos. ¿Se dio un partido más abierto que en la ida en Santa Rosa? Creo que parecido, parecido, lo único que entraron las que tuvimos. Creo que en el Santa Rosa podríamos haber convertido los mismos goles, pero cuando no entra la pelota, luego ellos pudieron empatarnos y conseguimos el triunfo a lo último en el partido de ida. En este creo que las veces que llegamos pudimos concretar. Creo que venimos bien, nos estamos conociendo. El equipo se armó en la última semana cuando iba a arrancar la competencia. Lo que sí tenemos a favor es que muchos de los jugadores juegan ya en un equipo allá en la liga, son dos o tres clubes que pudimos armar conjuntos, entonces ya se conocen y eso nos ayudó. Pero sí, es el tercer partido y la tercera victoria. Esperamos que nos toque una buena zona. Bueno, son cruces, derechos, pero no sabemos el rival ni nada. Nosotros lo que hacemos es prepararnos nosotros, preparar el equipo y bueno, después veremos por qué zona nos toca o qué equipo, qué rival. Nosotros lo que trabajamos es traer las bases de sus clubes a la selección. No lo tenemos día por medio para entrenar, agarramos ya cosas hechas, practicadas en sus clubes, y las tratamos de juntar y sacar el equipo adelante de esa forma. Mucho trabajo no tenemos, somos seleccionadores y de ahí armamos los partidos. Creo que la motivación es muy importante y también en que estén concentrados. Nosotros lo único que les pedimos es que hagan su esfuerzo en su club y de ahí el premio sería jugar en la selección de la liga cultural. Nos fijamos mucho en los partidos que juegan en la liga, si no son expulsados, si están rindiendo bien, si van a entrenar. No citamos jugadores que no van a entrenar en la semana en su club. Nos fijamos mucho en eso, entonces el premio sería en la liga. Entonces de ese lado los manejamos como una motivación para ellos.